Llega a la playa con tu camiseta y esa barriguita que te ha salido de la cerveza y te ve en la orilla un gallo, un gordito el bañador y con una parda que un armario de cinco puertas fuerte de Ignacio, no ve a tu quebrazo y tú que te miras y te ves barriga del tío te pone a dieta, coja hasta la bicicleta y te harta de le suba, todas las no se pasen los demás patatas fritas y filet de empana y tú comiendo si ya no es tu amor y si a tu hermano le sobra y no se lo va a comer apártame el platito pa' vos ay, 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 pero veo la ensaladilla ay, 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 y me entran las copillas ay, 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 y si vuelo una croqueta ay, ay, o al carajo con la dieta al carajo con la señora no déamelo nada cuando muera ay, 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 ay boreal Vení con paella y vení con salmoneo, 10 minutos en la playa y se pone como un cangreo. Oh my God, oh my God, duero con los chiringuitos, ni más gola, ni más hamburgues, dame más pecado frito. Por la propina de un niri yo paso el merentero, yo paso el merentero, por la propina de un niri yo paso el merentero, los de España le dejamos la satarra al camarero. La satarra al camarero, no vayas en más barco, ni otro consejo te damos, dígate los calcetines que es que estamos en verano. Oh my God, la paella, oh my God, de marisco va a lo justo, que yo no soy guiripollas, ponle más que la almeja le da el gusto. Oh my God, guiripollas, guiripollas.